Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar Por apagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir sin ti Yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos tú sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Lo queищa el agua de mimac justified Y como se pase toda mi vida yo te esperaré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y tú te esperaré